Hola, me llamo Gabriel Chávez y con mi grupo en el cual forman parte Iván Orgaz, Armando Jiménez, Carlos Morales y Miquel Baraonas vamos a hacer un entrenamiento en suspensión en el cual el único material que vamos a usar va a ser el 3DX en este entrenamiento vamos a trabajar los diferentes grupos musculares como pectoral, bíceps, tríceps, hombro, espalda y pierna y ahora, me llamo a unęf, tríceps, 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 tríceps y tríceps, tríceps, tríceps. the tenis mas de los en absoluto a los, díceps, tríceps, 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 tríceps. y tiene un tríceps de sal, y tiene un poco más, solo sal, de lo más sid hasta ahí le. Dicenme todo y hay que hacer para ganar, porque tengo que tener finales de todo esto a ganar, va a esta el notion de la toalla, que con el de los intejos está en el mismo tiempo, se ha ganado de ti así, esto no es algo que llegue, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!